Bueno chicos, hoy vamos a empezar la segunda sesión de profundiza. Vamos a trabajar... Estos 22 alumnos de cuarto de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria y Pagro de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera se convierten una vez a la semana en investigadores y productores de artículos de belleza y bienestar. Estamos investigando cómo crear crema de aloe vera con porcentajes de conservantes diferentes para ver la fecha de caducidad que tiene cada producto. Pues estamos haciendo un vela y se funde cera y le echa colorante y después lo echamos en un molde y se deja en frío. Después, cuando ya está un poquito entre caliente y frío, pues le echamos, le ponemos la mecha. El resultado es este que ven. Bien, esta iniciativa forma parte del Programa Educativo de Profundización de Conocimientos Andalucía Profundiza, impulsado por la Junta de Andalucía. Su finalidad es que el alumnado ponga en práctica los conocimientos teóricos que adquieren en el aula. Los alumnos más aventajados en la ciencia se encargan de la investigación. Los alumnos que se le dan bien la matemática se encargan de la contabilidad de la empresa. Es el segundo año que participan en este proyecto. Este curso lo combinan con el programa Microempresas Educativas. Los alumnos han creado una empresa para adquirir conocimientos relacionados con el mundo empresarial y poder vender los productos elaborados. Los beneficios obtenidos los van a destinar a pagar el viaje de fin de curso.